Hey yo, que onda banda, nosotros somos la Underside, carnal Lo más para avisarles que este sábado 22 de marzo vamos a estar en Nueva Bacita, Coahuila, carnal Este, ahí un, este, para que se anden bien pilas Vamos a andar reventando un buen show, un saludo para Levi Vázquez Yo soy el pollo, el bañado, el pato perro, el doy Nosotros somos la Underside, para que se pongan pilas, perro Fue, abraza, sobre